Gracias, comisionada Presidenta. Conveniente el Pleno, pediría apoyo de la coordinación para que presente una breve síntesis del caso. Lo vamos a discutir. Con gusto, gracias. Bueno, el proyecto de resolución es derivado del recurso de revisión, identificado con la sigla RDA 2013-2014, que presenta el comisionado Joel Salas Suárez. La solicitud de acceso, el particular, requirió a la Secretaría de Gobernación tres contenidos de información desglosados de la siguiente manera. El primero correspondiente información estadística del delito de trata de personas desglosado por año desde el 2007 por entidad federativa y por modalidad de las 11 previstas en el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Inciso A. Número de casos identificados. Inciso B. Número de víctimas, detallando edad, lugar, de origen y sexo. Inciso C. Número de víctimas que fallecieron con edad, lugar de origen y sexo. Inciso D. Número de delegaciones previas abiertas, especificando cuántas fueron consignadas y cuántas obtuvieron sentencia condenatoria. Inciso E. Número de personas detenidas, especificando cuántas fueron consignadas y cuántas obtuvieron sentencia condenatoria. Inciso F. Edad, sexo y lugar de origen de los detenidos. Respecto a los incisos A, B y C, relativos al número de casos y víctimas, solicitó que para el Estado de Jalisco le fuera entregada la información desglosada por municipio. El segundo contenido de la solicitud corresponde a la siguiente información elaborada por la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Inciso A. Número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria. Inciso B. Las rutas y métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos. Inciso C. Información relativa al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los delitos. Finalmente, el tercer contenido corresponde a la siguiente información del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, desglosada por año. Inciso A. Cantidad de recursos que dispuso el Fondo desde su creación, desglosando por instancia que aportó recursos. Inciso B. Número de víctimas beneficiadas, especificando, primero, si fue víctima directa o familiar de la víctima. Segundo, si fue víctima, en qué entidad federativa fue rescatada y por cuál modalidad de trata, con edad, sexo y lugar de origen. Y, tres, cuántos recursos recibió el fondo. En respuesta de ello, la dependencia por conducto de la Dirección General de Estrategias para la Atención a Derechos Humanos, manifestó no contar en sus archivos con la información solicitada, orientando al particular para que requiriera la documentación a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República y o al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto respecto a los dos primeros contenidos de información requeridos. En cuanto al tercer contenido requerido, lo orientó a presentar su solicitud ante los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal. El particular presentó el recurso de revisión, que hoy nos ocupa, al considerar que lo solicitado sí debe de obrar en poder de esa Secretaría, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General en materia de trata de personas. En los alegatos, la Secretaría de Gobernación modifica su respuesta inicial y el proyecto que propone la ponencia del comisionado Joel Salas es revocar la respuesta de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias, coordinador Alcalá. En esta ponencia se considera este caso relevante, de acuerdo a la perspectiva que ya hemos aludido en diversas ocasiones, de exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas. El acceso a la información pública y la seguridad son derechos fundamentales de todos. Con base en esto, quisiera poner en contexto algunos datos relevantes sobre la problemática general en la que se inserta este caso. Según la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es el segundo delito más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y de drogas. Y México es país de tránsito y destino de estas víctimas para explotación sexual y laboral. Como evidencia de lo anterior, las cifras de la Oficina de la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra Mujeres y Trata de Personas indican que el número de Víctimas detectadas por Tráfico de Personas se incrementó en un 438% entre 2008 y 2010. En este sentido, el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Tratas de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 reconoce que existen serias deficiencias en cuanto al acceso y rendición de cuentas en materia de tratas de personas y que los datos en México no se encuentran debidamente sistematizados y no se cuenta con un sistema de información adecuado, que creo que es algo que se ha venido discutiendo a lo largo de los distintos casos que hemos presentado en el Pleno de hoy. Como bien lo señalaba el Coordinador Alcalá, el ciudadano solicitó a la Secretaría de Gobernación la siguiente información. Estadísticas de incidencia delictiva en materia de trata de personas por entidad federativa y por tipo de trata, poniendo énfasis en el Estado de Jalisco y montos, destino, aportes y beneficiarios del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas. Como bien se señaló, respecto a la primera parte de la solicitud, la Secretaría de Gobernación remitió al solicitante a las instituciones que ya fueron señaladas por la Coordinación de Acceso. Posteriormente, modificó su respuesta y declaró inexistencia de la información sin hacerla del conocimiento del recurrente ni de este instituto. Evidentemente, tampoco remitió el acta correspondiente debidamente firmada por el Comité de Información. El solicitante, por lo tanto, desconoce si se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para localizar la información solicitada. Si buscó bien, como debería buscar, como bien señaló el comisionado Acuña. Cabe señalar que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Tratas de Personas establece que estos delitos y la responsabilidad de recopilar y publicar periódicamente los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, un tema que ha sido recurrente, con el objetivo de darlos a conocer de forma desagregada, tal cual lo solicitó el ciudadano. Por otro lado, vale la pena recordar, para que no haya ninguna posibilidad de duda al hablar de una comisión intersecretarial, que el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala con precisión que las funciones correspondientes al acceso a la información de las comisiones intersecretariales se encontrarán a cargo de la unidad de enlace y del comité de la dependencia que ejerce las funciones de la Secretaría Técnica, de dicha comisión intersecretarial o cualquier caso. En este caso, pues hablamos concretamente de que es la Secretaría de Gobernación a través de su Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos. Sobre el segundo tema, relativo a la información sobre montos, destino, aportes y beneficios del Fondo de Pensión y Asistencia a las víctimas de los delitos en materia de tratos de personas, dicha Secretaría remitió al solicitante, como ya se expresó, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal. Sin embargo, el reglamento de la citada ley establece la creación del fondo y señala con precisión que será administrado por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos. También vale la pena recordar que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Gobernación debe atender el criterio de transparencia y facilitar el escrutinio del fondo en función de los compromisos asumidos y los resultados generados sobre la situación y bienestar de las víctimas, lo cual estaría en condiciones de garantizar el acceso a la información pública gubernamental y la debida rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos. Y aquí hago eco con lo que ya comentaba también el comisionado Guerra. En resumen, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de conocer y publicar la información solicitada sobre las estadísticas y la administración del fondo desde su creación. Reitero, la información requerida por el solicitante es la mínima que marca la ley y es indispensable para dar los primeros pasos hacia una rendición de cuentas pública y efectiva en esta materia. Creo que este caso revela con nitidez la necesidad de una coordinación interinstitucional estrecha por medio de la Secretaría de Gobernación entre los actores involucrados en este tema para detonar una política de transparencia que brinde al ciudadano información única, confiable y oportuna que facilite, como se ha señalado reiteradamente, tanto en los proyectos de la comisionada Cano, del comisionado Acuña y del comisionado Guerra, los procesos de seguimiento y control ciudadano. Es por estos motivos que esta ponencia, como bien lo señaló el coordinador Alcalá, propone a este pleno revocar la respuesta a la Secretaría de Gobernación y se le instruya remitir al particular y a este instituto el acta de inexistencia de la información relativa a las estadísticas de incidencia delictiva en materia de tratos de personas y a realizar, como se ha dicho también en otros casos, una nueva búsqueda exhaustiva de la información relativa a los montos, destino, aportes y beneficiarios del Fondo de Protección y Asistencia de las Víctimas del Delito en todas las unidades administrativas correspondientes, incluyendo la propia Dirección General de Estrategias para la Antención de Derechos Humanos. Todo esto con la finalidad de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y se le entregue la información requerida al ciudadano con el mayor desglose posible. Es cuanto, comisionada Presidente. Muchas gracias, comisionado Salas, por esta exposición del recurso RDA 2013 del 2014.